Angélica Rivera, ya ves que se ha dicho que va a ser la nueva mirada de mujer en Telemundo. Bueno, Maxine Goodside se comunicó con ella y que le dijo que este año no, o sea, ya lo que queda de este año ya no, ya queda nada, dos meses. No, pues. Ese año ya no graba nada, pero que sí es probable que para el 2024 sea su regreso a las telenovelas latinas. Ah, mira, mi tocayo dice, saluden a mi mamá que se llama Laura. Muchas. Saludos. Saludos. Gracias por vernos. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo ves que Angélica Rivera la Gaviota podría regresar? Ahorita está haciendo un exitazo en telenovelas con la repetición de Destilando Amor. Ahí es donde yo digo, pues entonces quiere decir que la gente ya la perdonó porque pues si están viendo la repetición de Destilando y ese primer lugar de rating, en una de esas a lo mejor la gente ya dice, no, ya que vuelva, ¿no? Claro. Y por... que no, dice Arlen MQ, nos manda superchat, ¿y opinan de que Gabriel Soto e Irina Baeva ya son esposos? ¿Ya se casaron? Yo me quedé en que pues todavía no, pero dice Arlen que sí. Pues es que en una entrevista, en una entrevista que dio este Gabriel, la menciona como esposa. Y entonces todo el mundo está sacado de onda porque pues no nos enteramos de esa boda. ¿Te acuerdas que tanto se dijo que la pospuso? Pues le dio el anillo. O sea, el anillo se lo dio hace como cuatro años y siguen sin casarse. O sea, a lo mejor por eso se casan. Si es que se casaron, pues porque les traía mala suerte estarlo anunciando y anunciando. Ajá. Y te acuerdas que primero fue por la pandemia. Sí. Y luego por la familia de Irina, ¿no? Que tenían problemas allá en su país. Y luego por Sara Corrales. Por Sara Corrales. Sí. O sea, que se les atravesó ahí una cuestión, ¿no? Una pequeña cuestión llamada Sara Corrales. Pero luego terminaron. Ajá. Terminaron, claro. Sí. Y entonces ahora pues dicen que ya se casaron. Bueno, pues la menciona como esposa. Yo no creo que le dijera esposa si no fuera su esposa. Quiere decir que ya se casaron. Oh, vaya sorpresa. Sorpresa se te da la vida. Esta pareja no me cae bien, dice Maki Osorio. Upsi. Upsi.